Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, actualmente la República Mexicana, en su administración pública, se divide en tres órdenes, el federal, el estatal y el municipal. Y regularmente existe una distribución económica de gasto en los tres órdenes antes mencionados. Evidentemente que la propuesta que en esta ocasión expongo en esta tribuna es en el sentido de una reforma al artículo 115 de la Constitución en la fracción primera y en la fracción segunda, que consiste en lo siguiente. Los recursos económicos se distribuyen de manera tal que existe una serie de parámetros que determinan su distribución en todas las entidades de esta República. De la misma forma, cuando los recursos se encuentran en las entidades para su distribución con los municipios, también existe una serie de criterios que se distribuye respectivamente en cada una de las entidades municipales. Y ello implica que se considere la población, el territorio, la pobreza y algunos otros aspectos. De tal suerte que el día de hoy se hace una propuesta en el ámbito municipal. Al ámbito municipal es gobernado por lo que nosotros conocemos por el cabildo. El cabildo está conformado por el presidente municipal, el síndico y los regidores. Se le denomina municipio en algunos otros estados, en algunas otras entidades o en una entidad se le denomina de otra forma. Y este cabildo distribuye los recursos de manera tal que corresponde a su criterio de cada uno de los que conforman este cabildo. Esta propuesta va más allá y toca la estructura orgánica del municipio. En la primera fracción se propone una adición en donde en la distribución del municipio que es en tenencias, que es una población de varios miles de habitantes, donde el jefe de tenencia, en el caso que se llame jefe de tenencia, en la entidad o el municipio, es electo por voto directo. Y sin embargo, cuando se decide las políticas públicas en el municipio o cuando se decide la distribución económica, no se le toma en cuenta, se le deja al margen. Por eso, en esta adición estamos proponiendo que el jefe de tenencia, el cual es electo directamente, forme parte de ese cabildo con voz para que discuta y aporte en la conformación de lo que es el plan, el proyecto ejecutivo anual. Y de esa forma, la tenencia tenga un reconocimiento en la obra y en las políticas públicas que el municipio esté proyectando en el siguiente año. La otra adición que se propone en esta reforma es a la fracción segunda, en donde toda vez que los jefes de tenencia son electos por el voto directo, el jefe de tenencia o la tenencia, más bien dicho, tenga una distribución con el mismo criterio que ha tenido el municipio en torno a la entidad. Es decir, si el municipio recibió en base a esos criterios de población y otros más una distribución económica para su gasto corriente anual, que el municipio distribuya de acuerdo a las tenencias que conformen su municipio y que el recurso sea distribuido para que exista un desarrollo equilibrado y distribuido de acuerdo a la población, de acuerdo a la pobreza y de acuerdo a los proyectos de desarrollo. Esas son las dos propuestas que hacemos al artículo 115 de la Constitución, por lo que las invito a que se sumen a esta propuesta y pido al presidente que me haga el favor de considerar íntegramente el texto de la iniciativa antes expuesta. Muchas gracias, diputadas y diputados.